Durante la mañana del día de hoy se registró una agresión directa en contra de dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje. Los hechos se registraron sobre la calle Rubén Martínez frente al número 68 en la colonia San José del 15 en el municipio del Salto. En el lugar murieron dos masculinos lesionados por arma de fuego al arribo de paramédicos ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a cortonar la zona para realizar las indagatorias correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense se encargó del traslado de los infortunados a la morgue metropolitana para su posterior identificación de los agresores. No se supo nada. En el lugar fueron encontrados varios casquillos percutidos y se encargaron las autoridades de realizar la fijación de indicios, reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.